Bienvenidos chicos a mi canal Vamos a jugar Algo Algo nuevo El día de hoy les traigo Este jueguito Loco Que espero que sea un desagrado Porque vamos a inaugurar con el Play 2 Vamos a inaugurar con el Play 2 Aunque de hecho ya lo había Inaugurado ya anteriormente Con El Metal Slug Que de hecho lo jugué con emulador para el Play 2 Así que Siento, siento la desgracia Este es Digimon Rumble Arena Mi nombre es David Hero Creo que me presenté Y vamos a jugar, ok De hecho yo ya lo he jugado Ya he sacado todos los personajes Voy a mostrarles Cómo he sacado los personajes Tengo todos los personajes Tengo todos los personajes Habidos y por ahora Pero vamos a jugar en modo historia, ok Vamos a ver qué tal sale esta vaina Ahora vamos a jugar con Obviamente sería mucho más fácil ganar con un Digimon super evolucionado Pero bueno A ver, disculpen Ya está, vamos Ya, vamos a jugar con Y en dificultad media, ok Con Black Agumon Y bien, aquí tenemos Los pasos a seguir Tenemos que Prácticamente derrotar A todos los villanos Me voy a ir por el más Difícil, ok Vamos por el más difícil No Quiero dejarme tonterías Vamos a jugar así Y después vamos a A jugar Escogiendo todos los personajes Pues, ¿no? El primero que llegue En este jueguito A cero vidas Si pueden darse cuenta En la parte inferior Están las vidas Y el primero que llegue Obviamente a cero Va a perder Así que Joder, tu madre Me revuelve la Digi Evolucion Pero cuando van a ver La habilidad que Que tengo Van a ver la habilidad Innata Que tengo Maricón, vengo para acá Me da coleo porque Huye Uy Basura No, no, no No, no Se cayó Se cayó solo Bien, este juego De invencibilidad Porque me hace invencibil Qué buena Deberíamos derrotar A este maricón Que huye encima Esta basura Es una rata Una rata que huye Miren, miren Es un combo Ahora vamos Ahora van a ver He podido Digi Evolucionar Gracias a Encima no me ponen música Esto es gracioso Bueno, nunca en ningún juego Me van a poner música Pero bueno Como sea Bien Volvimos a destruir Esta basura Y acá tenemos una Y esta basura Una de desgracia He evolucionado Porque esta basura También evolucionó Y no quiero que sea Tan injusto Y así destruimos El primer El primer Enemigo En este caso Era Palmon Y bueno No ha sido tan complicado No me mató No me mató El problema De este juego En algunos niveles En el cual Se hace un poquito Más complicado Para el hecho De que A distancia Agarra el huevo Ya Estos son como que Modos secretos Como que Stage secretos Y obviamente Cada vez que va pasando Esto Te están mostrando Los combos Así que Es un poco más De diversión Y miren Acá voy a pelear Contra dos Y más adelante Encima contra cuatro Contra tres Perdón Este es uno De los campos En los cuales No me gusta mucho Jugar Porque Es más que nada Una habilidad De no caerte No caerte En el lago Y me ganaron Ya Ganaron un huevo Sin la basura Va a ganar Esta basura va a ganar Toma basura Ay carajo Me quemé El rabo Maldición Me lo chingué Me lo chingué Y yo también Morí Maldita sea Y yo pensé Que era Maldita sea Porque no me Harto huevo Por la Maricón Ven Toma basura Toma basura Bien Ahora si No Hijo de tu madre Hijo de tu madre Me conquiste el huevo Solito te vas a morir Muera basura Y encima me chingan Estos desgraciados ¿Dónde está el huevo? Ahora Ahora pues Ya vi el huevo Ya vi el huevo Ahora soy el rey El rey de Roma Que idiota Maldita sea Lleva Oh Se me fue el huevo Maldita sea Tengo el huevillo. Tengo el huevillo. Tengo el huevillo. Tengo el huevillo. Tengo el huevo de nuevo. Ahora P. Ahora P. Ahora que me van a decir. Tengo. Hijo de tu madre. Aquí chicos tenemos que llegar al. A los 20. A los 20 puntos. Me faltan 2 puntos y gano. No, 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 no. Esta basura coge el huevo. Uno más y ganamos. Bien, ganamos. Me acordé que teníamos que llegar a los 20 puntos. Hacía un poco jodido. Pero como pueden ver. Como pueden ver. He podido ganar. Sin complicación alguna. Hacía un poco complicado por el hecho de que me había olvidado de que los huevos tenían que permanecer en mi poder. Y los huevos aparecían como si se dieron cuenta en lugares X. Sigamos para arriba. Sigamos para arriba. De hecho Black Agumon es fuerte. Un poquito más poderoso que el Agumon normal. Así que. Ya bien. Voy a enfrentarme a los 3. Esperemos que esto sí sea un nivel normal. Que no me metan eso del huevo y todo eso. Y encima una lava. En el escenario lava. Ya. Este escenario es un poco... Es... Tienes cositas. Tienes cositas. Estas cajas se dan por ejemplo items para evolucionar o para... Estas cajas se dan por ejemplo a esa cosa. Maldita sea. Y de todas maneras como en el episodio anterior. O más bien dicho en el escenario anterior. Tenemos que... ¿Por qué no puedo saltar de acá? Ya puede salir. Como en el escenario anterior les decía. Aquí tenemos que quitarles la vida a todos. Tienen que llegar a 0. Y mientras vayan llegando 0. Van desapareciendo estos pinches bichos. De hecho. Tengo colación a este juego. Porque ha salido el Digimon Adventure 2. Y... De hecho es nostalgia pura. Yo me bajé al Agumon. Y esas cosas. Tienen que tener cuidado. Porque bajan y los aplastan. Y pierden vida. Super rápido. Y me voy a morir. Y me dieron un extra live. Un extra live. No había hecho. Y me chingaron estos bichos. Ah no. Pensé que yo era el... Pensé que yo era Agumon. Pero vamos a digivolucionar. Porque de hecho en la primera batalla. Evolucionó a Black... Black... Black Greymon. Sé que ya han visto ya mi poder. Segundo... Mucho más trabajo. Ahora pues. Black Greymon. Black Greymon. internally. ¡MURIÓ! ¡MURIÓ! ¡NO, NO, NO! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijo de tu madre! No me había dado cuenta que... ¡Ay, Iván II! No me había dado cuenta... ¡Y esta basura murió! ¡Qué idiota! Esto ya debe ser imbécil, ya. Esto ya debe ser imbécil. Esto ya debe ser imbécil. ¡Te lo mereciste, hijo de tu madre! Ya, ahora sí, vamos... Vamos por... El siguiente nivel. Se lo merecía porque me agarraron por los dos lados. Gatomon, Patamon y este idiota que no sé quién es. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Ya, este nivel también es... No me gusta este nivel. Les digo, les soy sincero porque... Es más de caídas. Y te transformas en un tacho de vacío. Inservible. Eso sí, te dan ítems. Y me caí. Ya, me siguió Patamon. Ay, nos hemos caído casi todos. Si te caes dos veces ya... pierdes. Acá lo que pasa es que... Lo bueno es que duró poco esta basura. Perfecto. Obviamente, como se me han podido dar cuenta y no... Esas bolas azules. Esas bolas azules que nos dan cuando se golpean a los Digimon. Sirven para evolucionar. Esto va a ser un poco más fácil porque... Voy a hacer que todos se caigan, ya. Hay un botón para lanzar estas basuras. Se me ha cambiado. S渴pt. ¡No! Y creo que Gatomon es el único que tiene extra vida, jajaja, la basura cogió extra vida. Bien, vamos a evolucionar. Si es que llego a la evolución ultra, me muero esta basura, lo tenía en la mira. Bien, me bajé Gatomon. No, no, no. Bien, pudimos, pudimos, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. Me metí de frente, me metí de frente, no puede ser. Tengo que sobrevivir, así, hasta que se me vaya el hechizo. Bien, una extra vida. Bien, perfecto, perfecto. He cambiado todas las reglas del juego. Esta basura ya va a morir. Bien. ¡Ah! Ahora... ¡Se los dije, se los dije! ¡Se los dije, se los dije! ¡Eh! ¡Ah! 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 Me c***é uno. Quiero que era el que menos me esperé. No tengo que caer, no tengo que caer, bien, perfecto, estuvo no tan complicado, se dan cuenta solo he muerto una vez en el anterior, sí, en el anterior sí he muerto varias veces pero es porque me pusieron varios enemigos ya y seguimos y estamos en el penúltimo nivel para enfrentarnos al jefe final que sí es jodido, así que vamos a tener que tener un poco de cuidado con el jefe final, este nivel debe probablemente sea uno de los más complicados y espero que no lo sea por mi bien, para no morir mucho porque no quiero pasar rocha, no quiero pasar rocha, sí, este nivel es raro porque te puedes caer, las caídas te pueden hacer perder adicto, así que esperemos no perder y todos se lo agarran conmigo estos y lo mejor a veces es caparros me lo voy a agarrar con palmón porque es el que menos vidas tiene, entonces hay que ser inteligente y va a morir y me mataron me chingaron, no puede ser esto por tu culpa si no te dan cuenta, me agarran a mí me agarran a mí es un puerquito, desgraciado maldita sea palmo me lo ha regresado voy a agarrarme la con patamón se cayó, se cayó esta basura se cayó el maricón no no no, que idiota, me fui de frente a la boca del lobo bien, y gatomon creo que era uno de los que tenía menos vidas ya, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir ya, esto sí, obviamente vamos a continuar se está poniendo interesante la situación no me rindo, no me rindo otra de las tácticas es quedarte de un lado y dejar que esto se desequen las miércoles entre wiflas solitos, así que no voy a utilizar eso, ya quiero vencer pero al menos que sea justo y hay que luchar uno contra uno me ponen en medio encima vamos por gatomon ya, porque me está llegando gatomon a ver si puedo me hipnotizo esta basura bien logré chingarme a uno y me van a chingar a mí ahora joder, sus madre voy a dejar que se chingen esas basuras ese contra patamón maldita se evoluciona esta basura yo estoy luchando contra el agua y me quedo una vida perfecto, gracias ah no, me quedan dos uy convocaron a fantomon este digimon se encarga de matar a cualquiera que se le cruce en el camino de un guadañazo lo mata así que voy a mantenerme alejado bien se lo chingó se chingó uno vamos contra palmón me maté pero lo maté también a esa basura bien, perfecto uy, yo dos dos y creo que voy a perder creo que voy a perder chingátelo chingátelo por favor chingátelo por favor bien, se lo chingó estamos en empate pero yo tengo menos vida no, no, no hijo de tu madre chingó esta porquería y encima bailé esta orejón y ahora sí vamos de nuevo, vamos de nuevo no puede ser posible que esa basura me haya chingado sin una no puede ser no puede ser esto merece su venganza vamos, vamos estoy molesto, estoy molesto lo malo es que encima todos se la agarran conmigo, eso es lo peor bueno que malas carajo va vamos voy a ver va va he va ya no la va no va 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 ¡No! ...logré bajarme... ...a... ...a Gatomon... ¡Maldita sea! Ahora sí, vamos a alejarnos porque ahora sí estoy en desventaja. Hay dos evolucionados. Ahí está, ahora viene. Hay dos evolucionados y yo tengo una vida nomás. Yo soy el que está perdiendo acá. Voy a defenderme nada más. ¿Vos están que se sacan la mugre? Y sería buena idea recolectar esas bolas, pero... Ahora sí, ahora sí. ¡No, no, no! Y el otro ultra. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma todo! Y se chingaron a Patamón. ¡Maldita ser! Ahora van a ver el poder de... Ahora van a poder... ¡No, no, no! ¡Es que está teniendo invisibilidad! Ahora yo me voy a mantener aquí. Y yo voy a perder. Maldita ser, ¿estuve a punto de ganar? Esa cochinada, ¿no? No me había dado cuenta que tenía poca vida. No me había dado cuenta que tenía poca vida en Brawl. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Está interesante este juego. Está súper interesante. No me había dado cuenta que tenía poca vida. En verdad, de verdad. Me había concentrado en que yo estaba evolucionado. Y ese fue el problema, en verdad. No creí que tenía tan poca vida, en verdad. No me hubiera arriesgado tanto. Igual me fui a un extremo y me persiguieron a estas basuras. Pero toque me ponen abajo. Y empezó esta basura. Perfecto. Necesito evolucionar rápido. Y voy a perder mi primera vida. Salvo. Que me regenere. Perfecto. Detendí la trampa. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Me chingo esta basura de... Todos tienen... Patamón, maricón. Ahora sí voy a... Voy a... Vamos a ver si convoco algo... O agarro algo bueno, pues. No, no, no. Creo que cogí lo peor que pudo salir. No creo más que huir. Voy a recolectar huevos. Eso es lo que voy a hacer. Ay, ni siquiera puedo recolectarlos. Maldita sea. Estoy en una posición muy complicada. A lo mejor sería... Y todos me están persiguiendo, ¿se dan cuenta? No, 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 no. Me chingue. Ahora van a ver... Ahora... Esta es mi venganza, por fin. Esta es mi venganza. Esta es mi venganza. Esta es mi venganza. Esta es mi venganza. Y no huí, no huí. Estuve ahí. Y ahora sí vamos con el jefe final. Es el más complicado porque... Va desde el fácil hasta el nivel alto. Ustedes pueden leer ahí. Vamos con... Este... Que creo que es malomiotismo. No, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Qué tal nos va. Esperemos que... Ah, y otra cosa. Cuando están evolucionados y botan esas bolas, como que te dan más energía para... Evolucionar más rápido. En cambio, cuando son... Evolucionados o Digimones básicos, no te dan... No te dan mucha energía. Leícara. No, tampoco es que me dé mucho, ¿no? Bien, perfecto. Hijo de su madre, ¿me vas a matar ya? Perfecto. Perfecto. Increíble. Increíble. Increíble golpe de suerte. Ya, creo que... Esto va a ser muy... Sí, muy chingo. Pero bueno, vamos a evolucionar. Uy, qué buena. Qué buena. Lo bueno es que este escenario te promete justamente sabotarlo al enemigo. Y creo que este cuando... Cuando hace su especial esta basura... Dale, dale. Cuando hace su especial... Te malogra todos los controles. Es como que... Te aturda. Y todo lo que hagas... Ya se lo... Si vas para la izquierda, te vas para la derecha. Eso sí. Hemos podido vencerlo... En nivel medio. Así que nadie puede decir lo contrario. Hemos podido vencerlo legalmente. Con todas las técnicas que podíamos. Y bueno, chicos. Ha sido esto... Emocionante. Espero que les haya gustado mucho el video. Vamos a medir ahora en video. Interesante. Interesante número. Interesante número. Bien. Y aquí podemos ver... Ya la posición en la que nos deja. Este es el Rumble Arena 2. Si quieren el Rumble Arena 1. Puede ser para un siguiente episodio, ¿no? Rayos. Evoluciona esta basura. Y obviamente si quieren que salgan todos los personajes. Tienen que ganar todos los niveles con todos los personajes. Vamos a jugar... Una batallita. En multijugador de 3 minutos, ¿ok? Vamos a escoger este... Omnimo. Energía al máximo. Y... Para hacerla legal a este. Tengo todos los niveles. Me gusta mucho este nivel. 3 minutos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué sale de acá. Para llegar a los 35 minutos en video. Porque... De hecho, esto sí... Es interesante. Es interesante. Vamos a hacer más videos. Obviamente, esta está en su última evolución. Así que... Es más... Es más legal. Este chingo está basura. ¿Por qué tengo una vida? Es por tiempo esta cosa. Bueno, no entiendo. No entiendo esta vaina. Me bajó. Le quito la música. Porque... No quiero que el copyright me salte. Porque... Ah, mientras bajo uno. Me dan más puntos. Como que... El que tenga más puntos gana. Entendí. Me hizo especial la basura. Estamos en empate. Si es que termina ahorita el tiempo, quedamos en empate. Nos vamos a muerte súbita. Así que... Que idiota se chingó a sí mismo. Bueno, 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 bueno. Lleva a acabar el tiempo. Nos quedó menos de un minuto. Estamos de Zora con el tiempo. Y los puntos en empate. Y los puntos en empate. Vamos a que podemos chingarnos una vez más. Ay, me cago. Me cago, me cago. Me cago. Lamentable. Utilicé mi vida especial. Que puede chingártelo en una. Pero bueno. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se ha sido un demo. Así que hemos terminado y ganamos. Bueno chicos. Estamos demasiado tiempo en video. Así que nos vamos. Nos vamos. Bueno, me voy a ir. Y nos vemos en otra ocasión. Like si quieren más videos como estos. Por favor. Gracias.